Vamos a actualizar lo que está sucediendo Y ratifica Rulo un dato Que es que en la reunión que mantuvo Nardelli El CEO de Vicentín Sergio Sergio Nardelli Sí, ahora te voy a decir porque la importancia de hablar de Sergio y de Gustavo Con el presidente de la nación Sergio Nardelli le manifestó Tres veces Exactamente ¿Qué? Hizo la siguiente pregunta Pero yo no voy a ir en Cana, ¿no? En estos términos Ah, lo dijo así Lo dijo así Tres veces Tres veces Ajá, entonces En una reunión donde, por lo que surge de la foto Había diez personas Creo que eran doce Doce Ah, de diez personas No es que sugirió, ¿no? No, no es que dijo, soy inocente Algunos entraban y salían, pero sí, eran diez, doce personas Y esto lo dijo, no en el pasillo antes de entrar Claro No en el, en el, ahí no hay ascensor, ¿no? Pero, este, en algún No es que lo dijo el índicamente En el baño con otro Porque hay modos Lo dijo delante de todos Lo dijo delante de todos Y en estos términos ¿Vos sabés cuál es la carta del uno de oro? ¿Cómo le dicen al uno de oro? Sí Bien ¿Qué tenemos para actualizar de Vicentín? Si quieren seguir en esa carta Digo, nadie le respondió concretamente No hicieron para ni que eso Sí o no No, nadie respondió, ni sí ni no Bueno, vamos a actualizar Dentro de esta historia de Vicentín Había, había un capítulo De los varios capítulos Que quedan todavía en zona En zona oscura Pero había un capítulo importante Porque Ustedes recordarán que venimos hablando Que durante el mes de noviembre El Banco Nación Le soltó 95 millones y medio de dólares A Vicentín En créditos De prefinanciación de exportaciones Mes de noviembre El 5 de diciembre Es decir, 5 días después de terminar El mes Y 8 días después de recibir la última plata Vicentín se presenta En convocatoria Mejor dicho Ese día se presenta en cesación de pagos Declara Hace una declaración Dice que están en estrés financiero Este Y que por lo tanto Este No le van a pagar más a nadie En el medio Entre una fecha y otra Entre ese 26 No menos El 30 de noviembre Y el 5 de diciembre Ocurrió algo Que todavía Estaba siendo investigado El 2 de diciembre Vende 16% de las acciones De Renova Renova es una de las Joyas del grupo Claramente Es una Planta de biodiesel Que está en la ciudad de San Lorenzo Que dicen que tiene La última tecnología Es sin duda Por eso están las estadísticas La principal Productora de biodiesel Del país Y la tenía Compartida con Glencore En realidad la tenía Compartida con Oleaginosa Moreno Pero Oleaginosa Moreno Es una empresa local Que Glencore hace rato Ya compró Glencore es un monstruo Suizo En el negocio De Compraventa de cereales Y otros productos Alimenticios también Es combustible vegetal Es combustible vegetal Exactamente Es decir Glencore en principio Estaba fuera Le compró en un momento El 33% Es decir La tercera parte De Renova A Vicentín Y en esta operación Del 2 de diciembre Le compraba el 16,7% Es decir Pasaba a tener El 50,1% De las acciones Nada menos Que era El capital Que le aseguraba La mayoría O sea Un 16% Que vale más Que un 16% Se entiende Porque en ese momento Se cambia de manos El control Esta operación Del 2 de diciembre No aparecía Registrada Según Ni aparecía En los papeles Que se presentaron A la convocatoria De acreedores Que fue posterior En el mes de febrero Ni aparecía Por aquellos Que investigaron Las operaciones De Vicentín Paraguay Porque Vicentín Paraguay La filial Paraguay De Vicentín Aparecía como dueña De esas acciones Las acciones Que se habían vendido Esto aparece recién ahora ¿Y por qué aparece? Porque en ese mismo mes De febrero Y de esto Nos venimos a enterar Ahora Se había hecho Una presentación Ante los tribunales De Nueva York Por parte De los principales Bancos acreedores De Vicentín Los bancos Acredores Del exterior En conjunto Tienen La tercera parte Del total De la deuda Que está En convocatoria De acreedores Es decir Prácticamente Duplican La deuda Que tiene Con el Banco Nación De ahí La importancia En cuanto a magnitud Que tienen Este grupo De bancos acreedores ¿El total Es mil seiscientos Misiones de pesos? Son En pesos Son noventa y nueve mil Misiones de pesos De los cuales Estos bancos Tienen treinta y dos mil Y el Banco Nación Dieciocho mil Digamos Esos son los principales Agreedores Ahora Decía Entonces Estos acreedores Se presentan Ante la justicia Nueva York Presentan Los contratos Que tenían De créditos A Vicentín Contratos Que además De ser Contratos De financiamiento Para exportaciones O para cualquier Otra operación Requería De parte de Vicentín Un compromiso Firmado Por el cual Cualquier novedad Que hubiera en la empresa Cualquier cambio patrimonial O cualquier situación Que se considerara Que podía cambiar El escenario Para la empresa Debía ser informado Al acreedor Se entiende Es como cuando Te prestan Guita para Comprarte un auto Y te dicen Avísame Si vendes el auto Este O si le hiciste Algún cambio al auto Que Que cambie el valor De ese auto Digamos Ese tipo de De operación O si Cambiaste de trabajo Que se yo Y entonces ahora Tenés un ingreso Totalmente diferente Al otro Bueno Esto En contactos internacionales Es muy común Que haya ese tipo De compromiso Como garantía Entonces se presenta Digo Los tribunales de Nueva York Dice Acá incumplió El deudor Con todas estas medidas Y por qué me presento A Nueva York Porque Tengo detectado Que Vicentín Hace muchas operaciones A través de bancos De Nueva York Entonces esa es la ley De Estados Unidos Dice Si opera por acá Es legítimo Que el reclamo Se lo haga acá Y concretamente Presenta una serie De cuentas Entre ellas Cuentas del Banco Itaú Sucursal Nueva York Donde hay operaciones Muy importantes De Vicentín Vía Banco Itaú De Nueva York Entonces hacen La presentación Piden que se levante El secreto bancario Y que Vicentín Informe sobre todas Estas operaciones Se hace La 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 comunicación A Vicentín Del tema Y O sorpresa Para alguno Que pueda estar Medio descuidado En esto Dice Y Vicentín acepta Acepta Que le demanden En Nueva York Dice Si, si Nos vamos a presentar Y nos vamos a defender En esa jurisdicción Acá hago el primer Paréntesis ¿Por qué Vicentín Acepta la jurisdicción En Nueva York Cuando cualquier otra empresa Ante un juicio Que le hacen en el exterior Lo primero que hace Es decir Desconozco esa jurisdicción Yo Venía en los tribunales De reconquista Y yo me quedo Mucho más tranquilo acá La especulación Es que lo hizo Porque ya en ese momento Sabían O se estaba conversando Del interés De una empresa Estadounidense Que tenía interés En comprar Vicentín Si Vicentín Hubiera rechazado La jurisdicción De Nueva York Se le complicaba La operación Con una empresa Estadounidense Que tenía que avanzar Una inversión Para ellos En el exterior En Argentina Con alguien Que había rechazado Los tribunales De Nueva York Uno podría decir Que estoy hablando De Cargill Bueno Lo dejo A criterio Que justo Estadounidense Justo está en el mismo Mercado Cierro paréntesis Seguimos con la historia Se presenta eso Se hace una serie De reclamos De presentación De datos Y que se yo Esto le llega a Vicentín Probablemente en el mes de marzo El reclamo De que presente Toda esa información Entre esa información Se le pide Todo La información Que tenga Sobre transferencias Al exterior Entre cuentas propias O cuentas vinculadas O otro tipo de cuentas Este Que pagó En el exterior En los últimos dos años Le piden Todos los datos De 2018 2019 No sabemos exactamente Que es lo que presentó Vicentín Pero 60 días después Hizo una presentación Bastante amplia Ante estos tribunales Esto se recibió A fines de mayo Aproximadamente Los tribunales Nueva York Empiezan a analizar La 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 información La semana pasada Esta información Se puso a disposición De los bancos Que habían hecho el reclamo Y ahí es donde aparece El dato Y Ayer Se comunican Con Con alguien De De acá Otro abogado Que está investigando También el El caso Y le anticipan El dato Apareció la venta Renova De las acciones Renova Dentro de estos Papeles De giros Al exterior De Vicentín Son 122 millones De dólares A ver si entendemos Casi al borde De la falencia Entran convocatoria A creadores Vicentín Le vende Una parte De su negocio Muy rentable A esta multinacional Renova A Glencore A Glencore Perdón Esta parte Importante Habla multinacional Glencore Que es de origen Suizo Suizo Y en el medio Esa plata Que cobra Que son 122 millones De dólares Lo gira Lo gira al exterior Lo fuga Los Obchorea Los obchorea Lo gira Al exterior No aparecen En los libros De Vicentín Es decir El tema Daniel Es que se presenta En convocatoria A creadores Se declara En sensación De pago Pero cuando presentas Los papeles En la convocatoria No aparece Ni las acciones De Renova Ni la plata Ni la plata Que recaudaste Con las acciones Porque si recaudaste Una plata Como dijo alguien Acá Bueno puede ser Que te estás capitalizando Para cubrir tus deudas Bueno no fue el caso No fue el caso Porque esa plata Hasta donde contás Es un vaciamiento Hasta donde cuento Parecía ser La estrategia de abatamento Agarrás un sector De tu empresa Una división De tu empresa Que es rentable La vendés Y la girás A una cuenta offshore Que ya sabemos Para que sirven Las cuentas offshore Que básicamente son Guaridas fiscales Mal llamadas Mal llamados Paraísos fiscales En realidad son guaridas fiscales Para esconder dinero Claro Y a tus acreedores Le decís No tengo un mango Además se los escondés A la sociedad Porque en realidad Ese dinero Se los escondés A los estados Y los estados Necesitan los dineros Para financiar Los servicios públicos O los servicios sociales Y a los productores Que le debés plata también Exactamente No una maniobra Que es a todas luces Pareciera ser Que es un fraude Si y bastante grosero Aparte Con los dedos Todos pegados De ahí la preocupación De Sergio Nardelli Entonces Que planteó taxativamente Utilizó la palabra Ir en cana Exactamente Ir en cana Porque no es que dijo Alamicadamente Me gustaría conocer detalles De mi situación procesal Claro Exacto Dijo ¿Voy a ir en cana? No dijo ¿Tiene pruebas De lo que me está acusando? Claro Soy inocente Pero estaría bueno Lástima que en este país No existe la justicia No existe El Poder Judicial Está colonizado Por esos intereses Claramente Así que Pero sería interesante Que la oposición Salga Que Mario Negri Que Rodríguez Larreta Que Macri Salgan a defender Este tipo de posturas Este tipo de iniciativas No Y hay periodistas Que lo están defendiendo Bueno La cuestión Es que Aparece ¿Qué pasa a partir De este elemento? Digamos Aparece la venta de renova Aparece La cifra Y lo que no aparece Es la plata O sea Por lo mejor dicho Aparece Que esta plata Fue girada Transferida al exterior Algo en la cuenta Oshor Pero no aparece Ni en el patrimonio De Vicentín Argentina Ni Vicentín Paraguay Ni ninguna de las Otras empresas Que están ahora Bajo investigación Pueden ocurrir dos cosas O mejor dicho Una va a ocurrir seguro Y la otra puede ocurrir Con este tema Claramente Le Apareció A los bancos extranjeros El elemento Que están buscando Que el elemento Es decir Acá hubo desvío de fondos Y nosotros estamos Yendo sobre Una empresa En convocatoria de creadores Que en realidad Nos está ocultando pasivos Nos está ocultando activos Este Entonces Queremos que Un tribunal de financiación Sobre esta cuestión Este Y piden que sea un tribunal Extranjero Y en la misma presentación Hablan Dice La causa De la convocatoria Está en manos De un tribunal Muy chiquito Que es el tribunal Federal de Reconquista Que es un pueblito Lo ponen en la presentación Que la tengo acá por escrito Este Un pueblito De menos de 100.000 habitantes Que en su vida Tuvieron un caso así Claro Y cooptado Me imagino Que el grado de influencia Capacidad del lobby Que tiene Vicentín En ese tribunal Lo suponen todo Eso no lo pusieron 100% Eso no lo pusieron Pero digo Digamos Esta situación está planteada Por un lado Eso Digamos El tema de que esto De atrás de esto Viene un gran juicio A nivel internacional De De estos bancos Les menciono Cuáles son los bancos Porque no lo hice Hasta ahora Por favor Hay Dos bancos holandeses El principal es FMO Es un banco financiero Importante Que tiene participación Del Estado Participación del Estado De Países Bajos Comunistas Está Otro Banco El Credit Agricole De Francia Un banco importante Muy conocido Hay una Sucursal Del ING Bank En Tokio Y está La Corporación Financiera Internacional ¿Qué es la Corporación Financiera Internacional? CFI Es el banco Del Banco Mundial O sea El Banco Mundial También está formando Parte de esta De De esta demanda Eso es lo que va a pasar Afuera Lo que va a pasar Adentro Es que acá Entra muy en cuestionamiento El tema De una convocatoria Creo que es Donde El deudor Estaba ocultando Dentro de lo que se presentó A la A la A la convocatoria Estaba ocultando Activos ¿Cuántos más activos Hay ocultos? Es la pregunta Que viene ahora Y es Evidentemente La 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 gran sorpresa Cierro Sí Con un tema Muy alusivo Este es hecho Por un rosarino Y probablemente Mauricio Macri En algún momento Lo habrá cantado Junto con Gustavo Vicentín Que era de los hermanos Su amigo personal A ver Es Es